Este es el fenómeno musical más nombrado a nivel nacional Este es el movimiento expresivo Con mayor trayectoria a nivel nacional No te confunda Venezuela se estremece al ritmo del display Más envidiado en el oriente del país Dimium, el arrase total Todas mienten Escucha esto y dice El arrase total Tronconal Vibra Con la magia musical de Dimium Display Este es el fenómeno musical de Empezaba a vacilar Hace de donde un algo tiene un cuñado Rodea la media y también la hipocresía Tiene todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro Porque ahora estás arriba Pero lo que no sabe no me decía Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Pasó un auto al mundo ala Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Pasó un auto al mundo ala Esto es una prueba más De que somos líderes en espectáculos y mezclas Dimium y DJ Manuel Razón suficiente Para poner a temblar A la competencia Hoy mis padres Son portables Mojo bello bello Escúchala mi amor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yes, all we care about is on party Keeping them good vibes, good vibes In the air, no Everyone up in the club is down with the rocket In the air, no In the air, no Antonio y Luis Los hermanos frías Antonio y Luis Antonio y Luis Antonio y Luis Antonio y Luis Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les saluda Jesús Tenorio Narvaez Los hermanos trías Los hermanos trías Los que nos acompañan Mil gracias Para el mundo entero Los hermanos trías Los hermanos trías Los hermanos trías Para ti te traen La verdadera diversión Divium Tu sexto sentido La que más te muere La mezcla Los hermanos trías ¡Suscríbete! 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 Open up your eyes ¡Suscríbete! 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 Nuestra excelencia está por encima de todos. DIMIUM DISPLAY